Florida, allá en Buenos Aires, Argentina y después vamos a tener el gusto de verlo otra vez en este su escenario pero mientras llega ese momento quiero agradecerles su asistencia para esto que hoy hemos preparado de un artista guatemalteco que está haciendo de las suyas y que con su música y su talento vamos a ir rompiendo ese esquema de no apoyar el arte nacional queremos mostrarles que hay guatemaltecos que están haciendo de las suyas con su música, su talento, su inspiración y sobre todo el don maravilloso que Dios le ha permitido por ello también vamos a darle el aplauso a su nuevo creador que hoy nos dio la oportunidad de ser parte de este día porque hoy mucha gente no se levantó y Dios le dio a usted el privilegio y nos dio a nosotros también este honor de poder ser parte de este día número 9 del mes de mayo desde ya el peráculo saludando a quienes son madres a las que van a ser futuras madres que Dios les bendiga que se la pasen increíblemente muy bien tienen un don maravilloso que Dios les dio y todos creo que tenemos que estar agradecidos por las mujeres porque gracias a ellos todos tenemos vida así que sin más preáculo me da mucho gusto presentarles a este cantautor guatemalteco que hoy viene acompañado de una cantidad de músicos guatemaltecos muy talentosos por cierto y que nos da ese honor de poderlo tener en esta casa escenario donde la música se disfruta al máximo señoras y señores un fuerte aplauso para recibir a Carlos López y por supuesto a esta invitación que se está destacando que son los fenomenos que hoy nos acompañan con música música que sean bienvenidos y que se la pasen al máximo bienvenidos Carlitos buenas noches ¿cómo estamos? ay 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 con los nervios a flor de piel la verdad que esta producción nosotros la iniciamos quiero agradecer primero a Tito que es con quien hemos caminado durante tanto tiempo seis meses ya y la verdad que cuando yo le dije mira quiero grabar un disco él me decía hombre esperate él me decía primero vamos a hablar con el grupo quiero comentarles que fue una coincidencia que nosotros nos topamos en un evento gracias a mi amigo también aquí en Coachito a Jairo que me quedó mal con su hermano mira su hermano que me quedó mal una tarde apareció mi estimado Pintra yo le dije mira vamos empezamos cuando yo ya lo conocía en un karaoke que ya tenía rato de estar ahí cantando y ahí empezamos a trabajar en esto la verdad que ha sido bastante gratificante poder encontrarle con personas con músicos y ahí pues apareció Manny que ahí se sumó el grupo ahí mi amigo juguetito que ahí está en la guitarra José perdón ahí está en la guitarra del maestro José de hecho cuando nos empezamos a conocer fue una química que tuvimos todos que sacamos este este concierto este disco que en verdad va dedicado para todos ustedes y en especial para mi madre mi hermano y mi familia para esa pequeña cosita que está ahí que está siguiendo los pasos para mi hija y sobre todo para usted es muy especial para mi padre de acuerdo cuando estaba con su zona 1 a mi padre le encantaba llevar a un a un chertín y me decía mi hijo cantame son momentos que nunca se me van a olvidar y para él van muchas de las canciones que van en este disco y sobre todo para en esta fecha muy especial para hablar a todas las madres que nos acompañan en esta noche un gran aplauso para todos ustedes así que esta es la primera canción va para todos las madres con mucho cariño maestro cuando se reía